¿Qué juicios tenías tú cuando llegaste a Vila China? Tenía muy poco conocimiento. No tenía realmente ni idea de lo que me iba a encontrar. Me esperaba muchos más farolillos rojos. Me esperaba contrastes, pero no tan brutales. Me esperaba un país en el que hubiese menos desarrollo en las ciudades y quizá más en el campo. Y lo que me fui encontrando fue una capa de una cebolla con diferentes capas. Según las personas hubieran podido acceder a la educación o tuvieran más recursos. Siempre uno piensa en los chinos y piensa en los chinos que llegan a Occidente. Que no se relacionan con los demás, con los locales. Que se ayudan entre sí. Que montan sus redes. Y en cierto modo es así. La primera inmigración china, por ejemplo, a Estados Unidos, ni siquiera hablaban el idioma. Pero estamos viendo también ahora estas oleadas de estudiantes que llegan a hacer másteres. Incluso aquí en las universidades de Nueva York hay muchísimos cada vez más. Al final es algo mucho más heterogéneo. Entonces fue poco a poco ir hablando con ellos e ir desmontando los tópicos. Y cuando hablaba con amigos o entraba en tertulias en la radio, me preguntaban mucho cosas que me parecían estrambóticas. Me decían, pero comen perro. ¿Es verdad que comen perro? Yo decía, bueno, pues es que en Shanghái ahora lo que está de moda es pasear al perro. Que no se lo comen, se lo comerán en el norte. Pero daos cuenta de que es un país que es un continente. Mientras en Harbin, que está pegado a Siberia, están a menos 20 grados con el gorro y miden casi dos metros. Y son como cosacos étnicamente. En el sur están a 25 grados, hace un calor de muerte. Y están en los mercados friendo patos. Y étnicamente son más oscuros y más bajitos. Y esas personas tienen aspiraciones muy distintas. Hay un sustrato que les une. Pero están ahora uniéndose también por esa sociedad civil que es Internet en China. Que empieza a desarrollarse. Entonces sí fue, uno por uno se fueron cayendo los trópicos. Y también te das cuenta cuando empiezas a entrar en un sitio de lo poco que sabes. Pero la idea era esa. Y lo está desmontando. Creo que ahora sí estamos preparados para que Ana captece algunas preguntas. Acabas de mencionar en el norte, pues eso, que son altos, tal. En el sur, que tienen un clima totalmente distinto. Tienen una identidad de los chinos. O sea, un sentido de nacionalidad. China. Yo soy chino. Tantos idiomas, tantas regiones, tantos climas, tantas culturas. Hay musulmanes, hay budistas. ¿Existe la identidad de chino? Sí, totalmente. Y de hecho existe, es muy fuerte. Pero además el gobierno está en su mayor interés promoverla. De hecho, por ejemplo, el mandarín. Allí hay cientos de lenguas, pero el mandarín es una construcción unitaria y es político. Entonces, hay muchos sentimientos nacionalistas. Como decía esto en Xinjiang, que por ejemplo es musulmana. O en otras regiones de cerca tenemos a los mongoles, el mongol interior. O sea, que sí hay sentimientos identitarios como en el Tíbet. Y esos son precisamente pocos de problemas. Porque no se pliegan a esa idea del partido y de la unidad. El 95% de los chinos son de etnia Han. Que es los chinos que uno dice, esta persona es china. Pues normalmente es de etnia Han. Y luego hay muchísimas otras etnias. Y sí, esa es una fuente de fricción muy grande. Ha habido revueltas, se han aplacado con mayor o menor dureza. Pero sí, y el chino está orgulloso de lo que es la nación china. El concepto de chineidad, si le llamamos de alguna manera. No sabía denominarlo. Pero sí, está orgulloso. Tiene ese interés de que China tenga un papel más preponderante ahora en el mundo. El discurso más nacionalista que estamos viendo ahora está muy implicado en esas ideas. En esos 5.000 años de historia. Invocar ese papel de China que ha sido vapuleada por las potencias occidentales. Que ya es hora de que se siente a negociar con Occidente de igual a igual. Entonces sí, sí. El sustrato de la nación china es muy importante en su día a día. ¿No, Roberto? Felicidades. Tuve el privilegio de leer el libro. Y de verdad que es muy hermoso el acercamiento que haces de conocer el país a través de estos perfiles tan humanos, tan pequeños en los rasgos que tú rescatas. O sea, tus observaciones tan delicadas y tan puntuales. Que es lo que te hace conocer un país más allá de los números o situaciones macroeconómicas o cosas muy generales. Pero ya una pregunta concreta. En toda tu experiencia, el tiempo que estuviste viviendo allá, ¿qué momento hermoso recuerdas y cuál ha sido otro que te haya estremecido de toda tu experiencia en la China? Lo curioso es que muchos momentos emotivos iban acompañados de estremecimiento. Ese sería un poco el titular de la experiencia en China. Lo bonito de mi profesión es que te permite meterte en lugares en los que uno no puede acceder normalmente. ¿No, Blanca Rosa? Pues es que te voy a contar... Yo soy con una cámara. Claro, además tú con cámara. Es un privilegio, ¿no? Muchas veces, la verdad que sudamos, pero merece la pena, ¿no? Recuerdo un momento, no sale en el libro porque esa familia no participó por diversas razones, pero fue un momento que a mí me conmovió y me partió a la vez. En China se secuestran muchos niños. Muchos niños. Se venden, bueno, hay tramas de corrupción, de niños que están puestos a la venta en Internet y hay incluso foros de papás que los buscan, ¿no? Y yo estaba siguiendo lo que era la historia de una familia que había puesto en Internet, en una de las webs importantes que hay para seguir el rastro de los pequeños, pues qué había pasado con su crío. El niño había desaparecido mientras la madre estaba haciendo cosas y el padre estaba trabajando y la chica que habían contratado, una jovencita para que lo vigilase, pues estaba compinchada con una red y lo habían puesto a la venta ya en Internet. Entonces el niño desapareció, estuvo un par de semanas desaparecido. Los padres eran gente muy humilde que venía del pueblo, que no sabía prácticamente manejar Internet, no tenían recursos para movilizar a policías ni nada, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poco la historia, al final se descubre, la jovencita tiene al niño en un hotel a la espera de que venga la persona que va a comprarlo y se echa para atrás. Se agobia y se va. Y el niño queda ahí y las personas del hotel lo cogen. Entonces esa familia recuperó al crío, ¿no? Yo estuve allí cuando recuperaron al crío y este señor que está aquí, que es mi marido, Mario Saavedra, también corresponsal, estaba conmigo allí y entramos en la casa de esas personas en las afueras de Pekín. Era un cuarto, para que os hagáis una idea, vivían en un cuarto, como si cortamos aquí esto y ponemos aquí una cama, ponemos un pequeño lavabo, todos los utensilios para cocinar con un hornillo, las ropas colgando de cuerdas con pechas, secando los edredones y no había espacio para sentarse, para poder conversar a gusto, porque además era una escena un poco especial. Recuperaban a su hijo y iban a hablar de ello, ¿no? Nos sentamos como pudimos y en ese momento pudimos hacer unas preguntas a los padres pero lo que más me llamó la atención fue que habían comprado una tarta. Era gente que no tenía dinero para nada. Comían fideos instantáneos, les echaban agua y punto. Y era lo que había, ¿no? Y le habían comprado una tarta al niño y habían puesto al niño, que era una bola, que tenía, pues no sé, un añito, ¿no? Estaba encima de la cama, sofá, mesa y todo tipo de mueble que tenían. Estaban ahí sentados y el niño estaba ahí espanzurrado y le ponían la tarta delante y el niño, pues, metía las manos así en la tarta, ¿no? Entonces, los padres estaban locos de contento y me decían todo el rato, mírale, parece un cerdito, porque cerdito para ellos es que está gordito y que está sano. Y entonces, la madre no me decía, me decía todo el rato, yo con el micro, así que, parece un cerdito, parece un cerdito. Eso es que estaba contentísima porque le veía gordito, porque le estaba dando comida, el niño estaba dándole esa la tarta y ellos pensaban que lo habían perdido, ¿no? Y ese fue el momento en el que me di cuenta, bueno, ahí, a través de esto, pues, uno puede extraer muchas conclusiones, ¿no? Pues, esta gente no recibe compensación en su vida, los culpables no se sabe dónde están, menudas tramas hay en internet, cómo es el amor que una madre le profesa a su bebé que en vez de cogerlo y comérselo a besos, le mira y es que se le sale del pecho el corazón, pero no dice más que es un cerdito. Hay muchas cosas, ¿no? Y eso es China, y eso a mí me conmovió mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!